Hola, ¿cómo están? Vamos a hacer hoy la canción que dice, en momentos así, levanto mi voz. La verdad que esta es una canción que no la cantamos mucho en nuestra iglesia, pero creo que es algo así. Levanto mi canto a Cristo, en momentos así, levanto mi ser, levanto mis manos a Él. Cuanto te amo Dios, cuanto te amo Dios, cuanto te amo Dios. Bueno, tengo un poco de dudas cuánto demora cada sílaba al final. ¿Cuanto te amo? Ahí creo que es, espera. Dios te amo, no sé si es. Te amo o Dios te amo. O más rápido. Pero bueno, eso, como siempre digo, incluso hasta puede variar de una iglesia a otra. Mi idea simplemente es que le sirva como una guía para aprenderla. Y bueno, si ya la saben cantar, si saben bien cómo es la melodía, les va a ser más fácil hacerle los acordes. El ritmo. Creo que ese es el ritmo básico. Pero bueno, es el ritmo. Levanto a mis manos Levanto a mis manos Ahí tampoco se come No sé cuánto demora cada sílaba Puede ser Un poquito más rápido Así que bueno La letra y los acordes Están en el archivo que aparece en la descripción del video Link, lo pueden descargar de ahí Y bueno, si les gusta el tutorial Pueden darle me gusta Y suscribirse al canal Así reciben las nuevas noticias De las canciones que estamos subiendo Nos vemos en la próxima Chau